Bien, continuamos haciendo Kike al día, ya estamos en el último bloque del día de hoy de uno de sus programas favoritos, uno de los programas que va en vivo por esta estación televisiva como es, recuerde Kike, televisó siempre la secuencia 102 de la televisión digital de BTR por la televisión portable. Bueno, ya me encuentro con el profesor Raúl Cordero, que él ha vuelto, después de ya ingreso a clases, ya oficial, en mes de marzo ya se encuentra nuevamente con nosotros para seguir contándonos sobre la historia de la ciudad y demás, profesor. Hola, bienvenido. Ah, este, y si tú se regresa. Buenas tardes, bueno, obviamente, mira, sin querer queriéndonos nos habíamos despedido en esta breve vacación de una semana, y que yo creo que igual íbamos a tener vacación con lo que sucedió. Nosotros habíamos estado hablando acerca del crecimiento de Kike, pero relacionado en torno a la costa, al mar, y precisamente el mar fue el que produjo que nosotros nos uniéramos para ir en la ayuda de aquellos que el mar le hizo una mala pasada, aquellos que viven en torno al mar, como fueron la gran mayoría de los pescadores de toda esta escaleta de la cinta, de la costa, no es cierto, inclusive de la novena región. Bueno, les llevó todo su implemento de pesca, les llevó todo su, sus casas que están, obviamente, el pescador vive al día del mar, ya, ahora se van a ir, se van a internar un quinómetro prácticamente adentro, con sus casas, con sus viviendas, y van a tener que ir a reparar o a empezar de nuevo con lo que es su trabajo relacionado con el mar. Y nosotros habíamos estado, precisamente, diciendo que Kike creció en un comienzo en torno al mar, y luego con las industrias que estaban fuera de Kike, que estaban en La Pampa, como eran las salitreras, como era la mina de plata de Guantajaya, a 11 kilómetros de Kike, sobre un cerro que está a más o menos 800 metros de altura. Por lo tanto, entonces, vamos a retomar, desgraciadamente, este tema, porque es importante que nosotros sepamos que el mar nos produce cosas, pero también tenemos que tener las precauciones necesarias como para evitar estas tragedias que nosotros vemos. Vamos, querida Lía, con las imágenes, ¿cierto? Bueno, una de las imágenes que nosotros vemos comúnmente es el muelle de pasajeros. Ya, este muelle no es el muelle original que existió. Se le llamó Muelle Prat, pero Muelle Prat en homenaje al otro muelle que fue demolido, porque ya tenía mucho tiempo de existencia. El muelle que conoció Kike fue construido en 1874, ¿ya? Y este muelle fue reparticionado, el actual Muelle Prat, en 1901, por un sobrino del que hizo el otro muelle, que fue el famoso Muelle de la Aduana o Muelle La Fren, ¿ya? Este fue construido por el actual La Fren, como digo, en 1901. No tenía techo, con el tiempo se le colocó entonces ese techo para mejor solas de las personas que usaban este muelle para embarcar. Por eso se llama Muelle de pasajeros. No olvidemos que antes las naves anchoaban, podríamos decir, mar adentro, y para ir a esos lugares, para embarcarse como pasajero o desembarcarse como pasajero, habían esos botes o lanzas que los llevaban a ese lugar y de ahí tenían que ascender o descender de la nave que los iba a traer o los iba a llevar. Por lo tanto, no sé, la importancia de este muelle fue precisamente el nexo entre los pasajeros, que venían todos los que se iban. Y en torno a este muelle también se dio el otro caso de que la gran mayoría de los hoteles importantes estaban en la cercanía. En la cercanía del muelle. Ya estaban los del inglés, estaban los del Spanish, ya estaban los del París, que era el otro que estaba, los del de la Bolsa, ya por lo tanto estaban todos más o menos cerca, porque el pasajero que llegaba generalmente era un pasajero de pasada. Porque tu intención era seguir hacia la oficina salintera, generalmente porque el mayor atractivo económico no tenía. Esa es la importancia. Seguimos del día, por favor. Bueno, ya decíamos que el trabajo de carga y descarga dependía de los muelles particulares también. Y ahí vemos entonces una grúa o pescante, que le llamaban, en la cual están cargando un lanchón, o descargando un lanchón para abastecer las oficinas salitereras en gran mayoría, o los galpones representativos de cada una de las oficinas salitereras o empresas que abastecían de diferentes productos de Iquique. Iquique era, podríamos haber dicho, era una zona franca de aquella época, porque llegaba de todo desde afuera. Iquique no producía casi nada, excepto, ¿no es cierto?, licores, galletas, había fábrica de botas, fábrica de cigarrillos, pero los demás elementos, hasta el agua llegaba de afuera, ¿ya? Hasta el agua no llegaba de afuera. Por lo tanto, entonces, al no existir un molo de abrigo, al no existir un lugar donde atracasen barcos de mayor calado, lo tenían que hacer a mar abierta, y estos lanchones ya eran los encargados de ir entre lo que es la costa y las naves que estaban surtas en la bahía. Seguimos el hielo. Ahí ya vemos, tenemos otra vista, ¿cierto?, en la cual estamos apreciando todavía en el fondo los diferentes muelles. Llegó a tener 12 muelles diferentes en la ciudad, ¿cierto? Y ahí tenemos mercaderías ya almacenadas en las afueras de la aduana. Esta foto corresponde a lo que podríamos decir el patio de la aduana. Y atrás, ¿cierto?, podemos ver tres muelles, ¿ya? Uno de ellos es el que pasó a ser luego el muelle caleta, la caleta riquelme, ¿cierto?, que está siendo refaccionada para que los pescadores sigan ahí manteniendo su actividad relacionada con la pesca artesanal. Bueno, todo esto era costa, ¿ya?, el mar llegaba hasta la orilla, pero hubo la necesidad de hacer este malecón, ¿ya?, en las afueras de la aduana y el sector donde está la caleta riquelme, ¿cierto?, y para producir entonces la carga o descarga de los botes que se acercaban a él. Alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, que hay una escalera en la cual el bote se acercaba para que la persona embarcara o desembarcara. Entonces, alcanza a ver un pescante que era para subir o bajar mercadería. Ahora, atrás alcanza a ver un poco la aduana. Si lo ves, encima de la escalera, está el edificio de la aduana. ¿Cuál es la razón, entonces, de tomarle, quitarle terreno al mar? Ya, porque en otra foto que hayamos visto, el mar prácticamente estaba afuera de la aduana, en lo que hoy hay una plazoleta y hay un monumento a Eduardo Llano. Esto era mar, ¿ya?, por lo tanto, entonces, se hizo este relleno, se hizo este molo. ¿Y qué provocó esto? Que en la profundidad de la aduana, en el subsuelo de la aduana, hay una emanación de agua, hay una vertiente, una aguada, ¿ya? Y al hacer este molo, se impidió que la aguada emigrara, digámoslo así, hacia el mar, porque en la final las aguadas se miran en el mar, se están buscando en el mar. Entonces, ¿qué hace la aguada? Empieza a aflorar en el subterráneo de la aduana. ¿Ya? Eso es, porque se hizo esta construcción que evitó, entonces, ese desagüe natural, esa vía natural de la vertiente que viene desde la cordillera, por encima de las capas reáticas, se atraviesa este gran cerro que nos rodea, el cerro de la cordillera de la costa. Por lo tanto, entonces, se viene subterráneamente y debería aflorar en el mar. Y no lo es así, porque se le impidió el paso y ahí encontramos agua, entonces, en el subterráneo de la aduana y en muchos otros lugares de Iquique también hay estas aguadas de los cielos. Esto aquí, aquí lo devolvemos un poco, ahí está nuevamente el muelle de pasajeros y si lo ven, no tiene dejo. No tiene dejo, ¿cierto? Lo que indica que esta foto es anterior a la otra, porque fue de los primeros comienzos de la construcción de este muelle y todavía se siguen viendo los otros muelles detrás. Avanzamos y le llevamos, por favor. La vista de Iquique, de lo que podríamos decir, es la ex isla, que todavía no está unida la isla al puerto. Cuando se une la isla al puerto ya se gana un espacio como es la isla en sí. Y el transportar y usar la isla como un embarcalero más próximo a las naves que están ahí ancladas cerca de la isla o resguardadas por la isla. Esta isla que va a servir entonces de base para el espigón de atraque, que más adelante lo vamos a ver ya en una vista aérea que se ve estos cómodos, esos dos brazos saliendo de la isla permiten que en este momento haya un movimiento portuario de gran envergadura. Avanzamos y le llevamos, ¿cierto? Ahí estamos viendo también el otro extremo de Iquique, que es la península de Cabancha, que también sirvió de embarcadero. Había un resguardillo de aduana, lo que significaba que tenían que velar, porque ahí también podrían llegar naves menores. Y, bueno, resguardillo de aduana, aduana significa que tiene que estar consciente de lo que sale y de lo que entra, ¿cierto? Para los impuestos correspondientes para el erario del país. Por lo tanto, entonces, también tiene su importancia, en este caso, Cabancha, porque tuvo también baraderos de lanchas, ahí lo refaccionaron, ahí después un muelle de pescadores, aparte de que era un lugar de esparcimiento de los iquiqueños. Entonces, vemos que esta especie de rada que se forma con la península de Cabancha, nos dio la posibilidad de tener una playa, y ahora explotada turísticamente, con el éxito que se tiene de atractivo para Iquique. Seguimos, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de un muelle, el muelle Hill de Meiter, ¿ya? Y para que vean que era importante la habilitación que este muelle podía tener para la descarga y carga de mercadería. Por cierto, tenía rieles con carritos que iban, ¿cierto?, ayudando a que la mercadería pudiese ser llevada con mayor facilidad y hasta el pescante que estaba generalmente en el extremo del muelle, y poder entonces ayudar a cargar o descargar mercadería. Seguimos el día. Bueno, las naves que llegaban, ya lo habíamos visto la vez anterior, ¿cierto?, dio Pablo a un accidente allá en 1896, un velero alemán, Alida, de metal, que equivocó el rumbo, que prohibió una luz que era un paro guía para carreta, y se internó y chocó con la península de Cabancha, prácticamente con las rocas, y eso llevó a darle nombre a la playa donde varó, como el buque varado. Y ahí está, ¿no es cierto?, una foto prácticamente del varamiento, y ahí está como este mismo velero, ¿no es cierto?, fuera de, después de haber sido desarmado lo que más se pudo, su esqueleto metálico no pudo ser desarmado, y quedó ahí, y las olas lo fueron rompiendo de a poco, y es cierto, ahí vemos ya que va camino a desaparecer, pero fue prácticamente durante 100 años que la ola le golpeó, le golpeó, y necesitó para hacerlo desaparecer, y todavía de repente cuando está la baja de mar, esto podemos ver algún resto de metal que está encallado en la roca de lo que es el buque varado. Seguimos, bueno, hablar de, hay otra vista de Iquique, ¿no es cierto?, de los muelles en el sector de la aduana, lo que nos está demostrando que ese fue el sector importante de Iquique, porque ahí estaban las bodegas de almacenamiento de todas las empresas, compañía de alumbrado, compañía de gas, donde almacenaba el carbón que llegaba para producir la electricidad, o mandarlo al interior para la oficina salitrera, la bodega donde se guardaba el salite también para poder embarcarlo, por lo tanto este fue un sector importante, y eso hizo que ese sector cercano a este lugar, llámese la puntilla o el sector aduana, estuviese en las grandes representaciones de las empresas, ya con las oficinas o escritorios, como se le llamaba, donde prácticamente era un agente naviero el que funcionaba en estas localidades. Por eso es importante recordar lo que nosotros vamos viendo. Bueno, importante entonces que el mar fue un lugar también de recreación, como estábamos en la vista que estamos teniendo ahí, y eso es lo que está demostrando que también el solás era importante en relación al mar, pero así como lo dijo una persona que estaba en la catástrofe del sur, al mar no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Entonces también es lo que nosotros vamos mostrando en estas imágenes, cómo nosotros tenemos que conformarnos, ¿cierto? Ahí ya tenemos un sector de la rueda en la cual la necesidad de proteger la mercadería hizo que se levantara este cobertizo, estos pilares con un techo, donde la mercadería se resguardaba, y siempre, ¿no es cierto?, vemos cercanos a estos lugares los muelles de embarque o desembarque de esta mercadería. Eso es lo que tenemos que ver. Y si tú miras en el fondo, veíamos ahí las naves que estaban atracadas. Bueno, obviamente que una de las cosas que se produjo en este lugar también fue la guerra del Pacífico, el bloqueo de la ciudad en 1897, perdón, 1879, el día 5 de abril, entonces llega la nave chilena a provocar el bloqueo de Iquique, y el bloqueo se va a producir ahí, donde llega la nave extranjera, llega la nave peruana cayendo, sacando mercadería, ¿cierto? Entonces el bloqueo fue evitar que hubiese este movimiento, y las naves que eran extranjeras tenían que, obviamente, con el bloqueo, no acercarse a este lugar, porque estaba paralizada toda la producción, embarque y desembarque de mercadería. Seguimos. Bueno, la vista ahí estaba demostrando, entonces, lo que decíamos anteriormente. Si tú ves, mira, el mar está prácticamente pegado al borde de la aduana, el edificio de la aduana que se ve ahí, ¿cierto? Lo que hizo que ahí tuviera que rellenarse para hacer lo que demostrábamos anteriormente, el modo de abrigo, de protección de este lugar, y que permitiese, entonces, mejorar las condiciones del trabajo de la persona que laboraba en estos lugares, como podría ser el estibador, el lanchero, o los cargadores de las mercaderías que llegaban a la salida. Ahí, justamente, hay un saliente de rocas, el cual fue después aprovechado, y hay un bote que se está acercando y que hace como de un muelle natural para salir, entonces, hacia tierra firme, si lo podemos decir así. Esta foto es muy validera. Bueno, el sur de Iquique también nos permite a nosotros conocer que en esos lugares también hubo vida, como podemos irnos hacia las playas más lejanas, 80, 70, 90 kilómetros de Iquique, donde vamos a encontrar puertos menores, ya como en este caso tenemos todavía Patillos, por ejemplo, Patache, ya, bueno, el Pabellón de Pinca también, el Planabaya, que antiguamente se llamó Puerto del Inglés, el mismo sector de Guanillo, donde había que cargar la mercadería correspondiente a lo que ellos producían, a lo que ellos necesitaban, y sacar el elemento que se producía, fue cehuano o sal, que es lo que se utilizó en los puertos menores de extremos, o en Patillo, que por ahí también se sacó salitre, o en el caso de, ya vamos a ver, Molle, Bajo Molle, que también se embarcó salitre por ahí, y que fue el primer puerto que tuvo Iquique. La vista también está mostrando parte de cómo apreciamos desde las rocas de la costa, naves que están esperando ser cargadas, eso que también correspondería a la época del comienzo de la explotación del salite de Chile. Ahí está, no siento, una vista diferente a la que nosotros habíamos apreciado delante, y nosotros veíamos del mar hacia tierra, aquí estamos desde tierra hacia el mar, y al fondo vemos lo que es la isla de Cuadro, Isla Blanca, Isla de Tarabacá, Isla de Isleta de Iquique, y posteriormente Isla Serrano, la cual fue unida a tierra firme, y pasó a ser el puerto de Iquique. Ahí vemos los pescantes, las grúas que cargaban o descargaban mercadería, y ahí botes o lanchones a la espera de que esto se den. Ya después, no siento, vemos que esto va avanzando, ya está el muelle de pasajeros ahí, y hay una construcción que hace las veces de gobernación marítima o de control de puerto, por lo tanto, entonces, ya el puerto va tomando otra fisonomía, de acuerdo a las necesidades de su manejo, y bueno, ahora tenemos cierta la administración del puerto, las obras portuarias, y un montón de instalaciones que tienen que ver con esta vida marítima, que se le sigue dando el auge a Iquique por todas las mercaderías que llegan para Zona Franca, o lo que llega para la gran minería del cobre. Bueno, ahí vemos que hay un aviso de esto que dice que se había quemado el edificio de la gobernación marítima, y que se instaló, desgraciadamente, fíjate que tuvo que instalar, si no me equivoco, acá hay Bolívar con Esmeralda, o sea, Emeralda con Barrosarana por ahí, o sea, bastante lejos la gobernación marítima del lugar donde debería estar, precisamente por el incendio del edificio que estaba prácticamente a la orilla, como el que veíamos, ese era el edificio, ya está donde hoy está la nueva gobernación marítima, se quemó, de ahí se un otro, y por ahí viene una imagen, y ahora ese ya también quedó obsoleto y hay un nuevo edificio, o sea, este vendría siendo el de ahora, prácticamente el tercer o cuarto edificio que usa la gobernación marítima contando aquel que tuvieron que usar en emergencia, porque este es el incendio. Seguimos hoy día, por favor. Bueno, la rada de Quique, ya vamos viendo que hay un modernismo, ya están cambiando las embarcaciones, seguimos viendo al fondo Punta Negra, ya ahí estaría el peñón de las dos hermanas, donde está la estatua, ¿no es cierto?, el monumento al marinero, esto es una corrección que se lo hacemos a todos los medios de comunicación que hablan del marinero desconocido, no, es marinero, no le agreguen un apellido porque todos los marineros que pelearon en el combate naval estaban identificados, no había ningún anónimo. Ahí está el edificio que te decía yo, ¿no es cierto?, que reemplazó al otro por el incendio y que ahora también hubo necesidad de cambiarlo porque ya sus estructuras no estaban de acuerdo a la modernidad que debe tener una gobernación marítima, por lo tanto, hay un nuevo edificio, en el mismo lugar sí, pero un nuevo edificio. Seguimos viendo vistas relacionadas con la actividad marítima, por eso insistimos, esto le dio auge a lo que es Quique. y lo que resta actualmente de un muelle que fue un muelle de el ferrocarril. Ahí está, la jola ha ido destruyéndolo, producido un poco por los pescadores de hilo, digámoslo así, los pescadores aficionados que vienen a ese muelle a tirar lienzas y sacar algún producto de ahí para su consumo personal. Seguimos viendo. Bueno, hablábamos de los lugares que fueron puertos menores, aquí tenemos una vista de lo que fueron las construcciones de patillos, perdón, de guanillos, ya la población de guanillos que explotó el guano en un comienzo y después la sal y había un lugar abajo de las rocas que se ven atrás porque atrás podemos ver el mar, por donde entonces llegaban barcos a embarcar la producción de salitre. Entonces, estas fueron las casas de las personas y guanillos fue muy característico porque su administración se instaló en un lugar estratégico tanto para observar la avenida de los barcos que llegaban a buscar el azar como para observar a los trabajadores que están, ¿no es cierto? el famoso castillo de guanillos que están en el alto de este roquerío que desgraciadamente mano inescrupulosa los mismos que vimos saqueando los supermercados en el sur, ¿cierto? han saqueado este castillo, se lo han ido robando de a poco, unas vigas de pino oregón maravillosas que, en la cual estaba haciendo porque este castillo tenía como un subterráneo y tenía tres niveles, ya desgraciadamente cortaron con máquinas eléctricas unas vigas más o menos como de 10 pulgadas por 5 de pino oregón y yo creo que de un largo de unos 6 metros a 8 metros y se la han robado y se la han llevado por el valor que tiene el pino oregón y en este lugar el pino oregón estaba excelente porque estaba lejano de las polillas pero de Iquique y de sus costas vamos a seguir comentando porque material para esto tenemos bastante esperamos que haya sido de su agrado y podamos seguir diciendo que Iquique es una ciudad con bastante historia y que Iquique es una ciudad con historia es una ciudad para querer y para aquellos que han llegado ¿no es cierto? esa es la intención mía de que quieran a mi ciudad así como la quiero yo o la mitad de lo que la quiero yo pero sería bueno porque tenemos que ser agradecidos del lugar donde nos estamos ganando el pan diario así que Luis muchas gracias nuevamente y hasta el próximo martes y vos querés así es profesor nos encuentro entonces nos reencontramos el próximo martes para que el profesor Raúl Cordero nos siga gustando mucho más de los ricos en historia que es esta hermosa ciudad llamada Iquique ya estamos llegando al final del programa recordarles que Iquique Televisión está acompañando las 24 horas del día con una programación bastante variante música programas en vivo documentales que están muy entretenidos muy buen nivel en la noche 2 y media de la mañana hasta las 5 lo mejor de la música para las personas que les cuesta quedarse dormida ahí también se puede seguir acompañando las 24 horas del día con Iquique Televisión recordar que también tenemos nuestra página web la triple onmiquiteve.cl también puede solicitarnos en Facebook para que puedan disfrutar de nuestra página en esta red social bueno terminamos nos reencontramos el próximo martes con una nueva edición de su programa en vivo en directo de Iquique el día y por supuesto siga acompañándose del mejor canal de Iquique el día como lo es Iquique Televisión muy buenas tardes y nos encontramos el próximo martes con su permiso que nos acompañe para que nos acompañe la simple semana en vivo la próxima semana pping Gracias.